¿Dónde vida tú estarás? Quiero ser de ti, tu hermano o amigo, me sonrío dulce. Ir por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. Virgen de Guadalupe Media presenta su programa Algo Sobre Nosotros Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo Sobre Nosotros Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, Nuestra comunidad Música gusto saludarles y darles la bienvenida espero que estén ustedes muy bien ay que rico hoy es viernes, ya estamos listos para el fin de semana y bueno, con este calorcito no, 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 no nos desmoronamos, ¿verdad? bueno, pues muchas gracias por sus oraciones, ayer yo me estaba quejando de la alergia, pero ¿qué tal ahorita, eh? vámonos arriba, católicos bueno, la promesa la promesa se cumple, claro que sí, y yo prometí que íbamos, porque también he recibido mensajes prometí que íbamos a seguir hablando del sagrado corazón del sagrado corazón y que todo este mes lo vamos a estar lo vamos a estar ahí está la misa el padre Richard, ahí la vi hace un momento que todo este mes vamos a estar hablando de del sagrado corazón hay personas que me preguntan cómo puedo aprender más etcétera así que vamos a aprovechar este espacio porque yo sé que en la medida que lo estemos haciendo pues también vamos a estar preparándonos para la fiesta con un corazón abierto creyendo esperando y confiando en nuestro señor hoy de manera especial ahorita ya ya me están preguntando por el y no te digo ya estamos en vivo a través del facebook y saben que oigan muchachas señoras bueno yo traigo el teléfono también este al rato lo voy a checar pero les tengo una noticia el próximo lunes 15 estén ustedes muy pendientes porque si tú eres una mujercita que estás precisamente tratando de ayudar a la economía de tu familia el lunes 15 si no me equivoco a ver si Adrián al rato nos pone el promo va a iniciar un programa que esperemos sea de ayuda para ti mujer empresaria bueno creo que el título real es somos mujeres empresarias y católicas y madres y esposas así que ponte en contacto con nosotros para que en lo posible tratemos de apoyarte si tienes productos para vender etc mujer empresaria el lunes creo que es a las 12 30 del día 12 del día me dicen 12 del día bien vamos a iniciar me gusta tu participación tú recuérdalo la pregunta es cuál es la actitud del hombre hacia Dios cuál crees tú que es la actitud del hombre hacia Dios fíjate que no estoy diciendo la que debe ser la que quisiera Dios que fuera cuál es la actitud por qué estoy lanzando esta pregunta porque me encontré un artículo del beato Don Columba Marmion que murió y que es por ahí de 1823 o algo así que escribió sobre esto como una reflexión espiritual y justamente la traigo como un estrito espiritual que nos puede ayudar a seguir reflexionando en el sagrado corazón de Jesús en el sagrado y por supuesto vamos a rezar vamos a rezar porque queremos preparar nuestro corazón tener un corazón de carne así que después de unos minutos vamos a poner vamos a rezar juntos yo saludo yo espero no sé si estamos mandando los programas todavía a Sabana Carolina de Norte Laurita avísame a Carolina de Norte también para saludar a nuestros amigos que lo escucharán el domingo y en Sabana hoy en la tarde bueno entonces el Beato dice y desde aquí vamos a iniciar nuestra reflexión buenos días Kiki dice Noemi hola ¿cómo estás Blanca? ¿cómo estás María de Jesús? buen día güerita ¿cómo estás? allá estoy viendo la pantalla así que pónganse y pongámonos también en oración ¿quién más? nada más bueno pues por cierto que nos avisó nuestra querida amiga Laurita Laurita Loza Loza ¿verdad? ahorita estaba leyendo aquí mensajes que falleció lamentablemente su hermana y bueno pues desde aquí pedimos oraciones y enviamos nuestras condolencias Laurita Loza allá en Dallas claro por supuesto que Dios nuestro Señor pues les dé la gracia de la pronta resignación bien bendecido día Blanquita también para ti Teresa Olvera empieza la la participación ¡yeee! muy bien muy bien hoy en la tarde a las 2 de la tarde vamos a tener la participación en el cenáculo en el tiempo de formación de cenáculos ahora vamos a tener una charla del padre Diego Maximino entonces hacemos un break y va a haber una charla del padre Diego Maximino y van a haber muchas otras cosas entrelazadas con los cenáculos ¿de acuerdo? así que estén ustedes pendientes buenos días dice María de Jesús Lincoln hola güerita buenos días Mario Ledesma ¿cómo estás? Teresa Olvera dice yo veo que la actitud del hombre es poner a Dios a un lado sacándolo de sus vidas de sus casas y de su corazón ándale pues ¿ustedes están de acuerdo? ¿ustedes están de acuerdo? yo creo que Teresita no se equivocaría es su apreciación es su opinión pero muchos de nosotros coincidiríamos porque de repente a pesar de las circunstancias me parece que como que dejamos a Dios afuera ¿verdad? afuera de los matrimonios afuera de las familias afuera del trabajo en fin ya no forma parte de nuestras vidas hola Jay a ver si al rato podemos hacer esa edición no sé si se pueda bueno ¿quién más? por acá me dicen Leti ya te salude ¿verdad? saludos Gloria Noemi ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿qué? muy bien buenos días dice Celia Hernández buenos días a todas dice Lali Sánchez buen día a todas ayer su gallo no me despertó pero lo escuché más tarde bueno ok pero lo escuchaste eso es lo más importante Sari oren por mi amiga Lucy familia una de sus hijas está infectada del virus qué pena qué pena vamos a pedirle al sagrado corazón de Jesús que esta familia ponemos en tus manos en tu buen corazón señora esta familia y a todos a todos aquellos enfermitos por este COVID especialmente si están cercanos los ponemos en tus manos señor en vos confío bien bien por aquí es que estoy recibiendo por todos lados mensajitos y estoy intentando verlos póngame en un solo sitio please please buen día bendecido viernes para todos pidiendo oración por mi familia por mi amiga Esmeralda y su familia que todos están infectados por el COVID ah sí María de Jesús si es cierto efectivamente tú nos compartiste y bueno claro claro vamos a poner en oración hola Almita cómo estás señora dice Noemí le quiero dar muchas gracias a Cesarita y a ustedes porque mi hermano Emiliano ya está en su casa yeah dice recuperándose del coronavirus Cesarita gracias o yo hermanita Tere o yo bueno dice a mi hermano ya le ascendía alesis y hace poco le destaparon una vena que tenía tapada y aparte el virus wow su condición era bastante seria era de mucha preocupación pero gracias a Dios ya está en casa muy contento y agradecido con Dios y con todos los que oraron por él sabes que Noemí mil gracias por dejarnos saber porque de verdad esta es la manera en que le podemos decir al auditorio también que se sumaron a las oraciones muchas gracias muchas gracias por tu oración pero particularmente me das a mí la oportunidad de decirle a nuestro señor señor gracias gracias por este milagro y Cesarita Cesarita ella es Cesarita Jay es que el joven se queda así como a quien le habla a ella a ella mamá Cesarita está interviniendo interviniendo está intercediendo por ella se dan cuenta en que momento estamos conociendo a Cesarita en este momento que la providencia nos trajo y de verdad que hemos estado bien necesitados de ella y gracias gracias hermanitas Josefinas están escuchando lo que Cesarita está haciendo bueno Noemí necesito una carta porque ahorita que están justo en la en el estudio de la beatificación de Cesarita pues están tratando de recabar toda información y todo lo que ella hace para ver si todo esto ayuda para su proceso en la postulación de beatificación entonces Noemí me puedes hacer una cartita me la mandas a mí yo se la mando a a nuestras hermanitas Josefinas las hermanitas Josefinas la tienen que mandar a Roma o sea esto es así esto es así y qué lindo a lo mejor no sé tu hermano Emiliano tenga que ver con esta postulación imagínense oye Esther la carta no me la has mandado hijita no 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 por favor tómalo en serio es una cosa maravillosa y decir algún día por el COVID este caso el caso de Emiliano el caso de Esther mi caso está en Roma allá allá di testimonio lo mandé a Roma sería muy lindo participar en esto cierto muy bien vámonos entonces a escuchar al beato Don Columba Marmion que nos dice cómo es desde su punto de vista la actitud del hombre hacia Dios y por supuesto en el contexto del sagrado corazón y vamos a rezar el sagrado corazón tú quieres participar bueno pues quédate con nosotros comparte que también vamos a hacer oración dice el beato Cristo en efecto sabe mejor que nadie cuáles deben ser nuestras relaciones con Dios porque conoce al escucharlo no corremos ningún riesgo de separarnos es la verdad misma ahora bien qué actitud quiere que tengamos con Dios wow qué actitud quiere que tengamos con Dios yo pensé que ibas a poner la pregunta te decir ay yay ya está vamos se las ponemos allá abajo el título es la actitud del hombre hacia Dios que es revelado a través de Cristo fíjate la propuesta que hace el beato vamos a poner a trabajar a yay póngalo a trabajar el beato dice que Cristo nos revela la actitud y dice qué actitud quiere que tengamos con Dios cuál crees tú que Cristo espera de nosotros como hijos en nuestra relación con Dios cuál crees tú esa va a ser la pregunta el día de hoy esa va a ser la pregunta y hoy que el evangelio nos habla de fidelidad del adulterio del adulterio wow miren cómo se conecta por ahí mandé una pequeña aportación reflexiva bajo qué aspecto quiere que le contemplemos y que le honremos el beato dice que sin duda Cristo nos enseña que Dios es el maestro al que nosotros debemos adorar y te voy a decir una cosa yo te voy a pedir que sigas esta charla o que después si no puedes ahorita la busques en Facebook la busques en YouTube ¿por qué? porque seguramente te va a responder algunas de esas preguntas que tienes pero cómo puedo adorar amar a alguien que no veo porque de eso habla el beato justamente de eso habla seguramente es una de las tantas preguntas que nos hacemos para mejorar nuestra relación con Dios dice el beato está escrito tú adorarás al Señor y no servirás sino a Él pero ese Dios que hay que adorar también es un padre la adoración es el único sentimiento que debe latir en nuestros corazones ándale adorarás al Señor tu Dios y es al único al que adorarás espérame ¿y Cristo? pero el beato dice a través de Cristo vamos a conocer cuál debe ser nuestra actitud y nuestra actitud debe ser de adoración pero Cristo es también Dios ¿qué tal este jueguito de palabras de expresiones? entonces la adoración es la única actitud que debo yo de tener con respecto a ese padre que es Dios vamos a ver qué dice el beato a través de Cristo lo que nos enseña Cristo en nuestra relación con Dios el beato dice no wow wow porque seguramente muchos de los que ahorita me están escuchando estarían diciendo sí, 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 sí ¿cierto? bueno vamos a ver por qué dice el beato que no no te me espantes antes de tiempo vamos a ver por qué dice no Cristo agrega el amor el beato dice no porque Cristo agrega el amor el amor pleno perfecto sin reserva y sin restricción amor pleno perfecto sin reserva y sin restricción nosotros tenemos un amor muchas veces con condiciones ¿se acuerdan de la promesa del amor? si nada más compró pruébamelo ¿no? ¿no? a veces le decimos a la hija mire hija si te quiere va a ser esto y esto y esto por ti o sea como que el amor humano está más sujeto a ciertas condiciones no siempre pero a veces pero aquí lo que dice pues sí dice adorarás a Dios pero no es la única actitud que debemos de tener a este padre que es Dios porque Cristo nos enseña también el amor un amor sin límites y restricciones perfecto y pleno y pleno dice cuando se preguntó a Jesús cuál era el más grande de los mandamientos qué fue lo que Jesús respondió qué fue lo que Jesús ahí está la pregunta en pantalla que ya Jay está haciendo y también la puso en pantalla y la puso en los textos para que te sirva a recordar de qué estamos hablando y a lo mejor para tu reflexión y si tú reflexionas puede ser el paso a la transformación como yo lo digo siempre bueno Jesús respondió amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu espíritu con toda tu alma y con todas tus fuerzas que por cierto el día de hoy en el evangelio que habla del adulterio que nos recuerda la infidelidad que infidelidad nos recuerda no ser fiel pero que denota también la falta de cumplir nuestros compromisos esta pudiera ser la primera pregunta que nos hagamos realmente yo amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón de mi espíritu de mi alma y con todas mis fuerzas y esto es algo que nos responde el sagrado corazón la fuente está ahí en la cruz Cristo dice amarás amor de complacencia hacia el Señor de tan grande majestad hacia ese Dios de esa perfección elevada amor de beneficencia de complacencia a tan grande majestad de beneficencia que siempre busca darle gloria y de reciprocidad wow a ver vamos a repasar el Cristo nuestro Señor nos dice amarás a Dios con toda tu alma con todo tu corazón con todas tus fuerzas pero dice el Beato amarás te voy a decir cómo amarás con un amor de complacencia Señor que puedo hacer por ti quiero complacerse quiero quiero hacer quiero consolarte a alguien que tiene toda su majestad a ese gran señor padre de una majestad tan grande quiero complacerlo si somos capaces de complacer los unos a los otros que quieres que haga por ti mi amor verdad así le dice la novia al novio el esposo a la esposa ¿por qué no levantar un día la mirada y pensar hoy quiero complacer a Dios hoy voy a hacer algo solo para Él amor de complacencia nos dice el Beato Cristo nos enseña amor a ese Dios de una perfección tan elevada yo soy imperfectible yo no tengo esa perfección pero a veces esa palabra de perfección elevada nos hace sentir que nunca vamos a llegar a complacerle pero no es eso aún en nuestras imperfecciones y en nuestras debilidades el Señor se complace mucho déjame ponértelo de esta manera ¿qué pasa con los padres cuando los niños dan sus primeros pasitos o cuando tienen sus primeros logros o cuando escribe sus primeras letras no las hace perfectas ¿cierto? a veces le damos un papel y hace todo un rayón y ¿qué decimos? ¡ay qué bonito! ¿cierto? no lo va a ser como tú tú no vas a ser como Dios pero el Señor mira tus intentos y entre más trabajo te cuesten se complace más porque ve que estás intentando ser mejor eso nosotros a veces medimos los intentos con el oro ya logré este cambio ¡ay! ya lo hice no lo hice me frustro entonces Dios no me quiere no puedo hacer esto no puedo cambiarlo ¡ey! espera Dios no mira bajo tu perspectiva tiene sus propios ojos tiene sus propios juicios tiene su propio corazón particularmente ahorita con esto que estamos meditando el sagrado corazón quiero que sepas tú que me ves tú que me escuchas que es tan bueno misericordioso generoso el amor de Dios que un solo pasito tuyo una sola rayita tuya para él sería suficiente ni siquiera lo necesita para amarte no lo necesita para amarte amor de beneficiencia él quiere que le ames dice la oración de San Ignacio ¿no? que yo Señor en este día todas mis intenciones mis obras mis acciones mis palabras sean sean para amar para servirte y darte gloria hay una oración de Santa Faustina también muy parecida que me encanta ¿no? que sea tus brazos etcétera para servirte y darte gloria gloria la gloria que él se merece beneficiencia bondad que yo sea bueno para glorificarte Señor que yo haga este intento de cambio para gloriarte Señor no solo mis palabras mi pensar mi corazón mi actuar para darte gloria Señor amor de reciprocidad que mi amor por ti sea recíproco es decir que yo trate de responder porque tú me amaste a mí primero que toda mi vida sea una respuesta de amor para ti para ti el sagrado corazón el mensaje junto con la divina misericordia que hemos hablado el Señor le dijo a Santa Margarita que se dolía de ver nuestro olvido nuestra irreverencia por eso este estrito espiritual también se conecta con ese sagrado corazón porque si nosotros pudiéramos darle al Señor un amor recíproco de complacencia de beneficencia no estaríamos lastimando al Señor no podríamos combatir la irreverencia la idolatría la la el satrilegio le dijo a Santa Margarita y el olvido que mi vida sea que mi vida sea reciprocidad hacia el Señor entonces dice el Beato Dios quiere pues que nuestras relaciones con Él estén impregnadas a la vez por una reverencia filial de un profundo amor o sea cuando dice reverencia filial nos estamos refiriendo a un respeto de padre a hijo recuerda filial ese afecto esa paternidad de padre a hijo que dice el corazón del hombre la actitud del hombre debe de estar impregnadas o sea yo que cada actitud mía sea para recordar que eres mi padre estar en reverencia a ti pero también amarte profundamente respondiendo al amor que tú Señor me has dado a mí primero ¿qué tal esto? interesante ¿no? ¿qué opinas tú que me estás escuchando? ahorita voy a leer los mensajes hola Lourdes Morales ¿qué tal? dime si no es linda la propuesta entonces la actitud del hombre hacia Dios dice el Beato nos la da Cristo Cristo nos la revela con su solo amor dice hay dos sentimientos que parecen contradictorios vamos a verlos Dios nos comunica el espíritu de su hijo que a través de sus dones de temor y de piedad armonice en nosotros en la justa proporción que reclama y la adoración más íntima y el amor más tierno pues sí dice pero este es el espíritu que a partir de la enseñanza de Jesús debe regir y gobernar nuestra vida es el espíritu de la adopción de esa nueva alianza que San Pablo ponía al espíritu de toda servidumbre de la antigua alianza ahora dice el Beato ¿cuál es la diferencia? a ver un amor tierno el amor de Cristo que debe estar en nosotros pero por otro lado ese espíritu que rige y que gobierna que me lleva a la nueva alianza a ver dice el Beato ¿cuál es la diferencia? bueno y así lo explica él que después de la encarnación ¿de qué estamos hablando? ¿o de quién estamos hablando? pues de Jesús después de la encarnación Dios mira la humanidad en su hijo wow después de la encarnación ahora la mirada del Señor hacia la humanidad es a través de su hijo y por eso por su hijo envuelve a la humanidad con esa mirada de complacencia ¿habías pensado en esto? yo no yo honestamente no para mí es que nuestro Señor está tratando de complacer a Jesús y Jesús al Padre pero yo no había pensado que el Señor mira a ti y a mí a través envuelto del corazón de hijo y nos trata de complacer a través de complacer el corazón de su hijo porque su hijo dice sería nuestro hermano mayor por eso quiere que como él con él y en él vivamos como los hijos amados wow interesante ¿le agarraste Jay? un poquito dice voy a repetirlo lo que el Beato dice el Señor nos ve ahora a través de su hijo así va la humanidad entera y quiere que estemos unidos en él con él y para él porque quiere que seamos los hijos muy amados dice el Beato ahora dice me dirán también y cómo amar a Dios que no vemos bueno la luz divina es aquí abajo inaccesible es cierto pero Dios se reveló a través de Jesús entonces este esta encarnación el verbo encarnado es la revelación de Dios la revelación de sus perfecciones y el amor de Cristo a su vez nos manifiesta el amor que Dios nos tiene ok el verbo encarnado es la revelación de Dios y de sus perfecciones pero a su vez Jesús ese amor ese verbo nos revela el amor que Dios nos tiene te acuerdas que hace un momento hablábamos de un amor tierno de un amor íntimo eso es lo que nos viene a decir a nosotros nuestro Señor Cristo a la humanidad entonces el amor de Dios no sobrepasa no puede el espíritu del hombre siquiera concebir lo que es Dios en él las perfecciones no son distintas de la naturaleza el amor de Dios es Dios mismo el amor de Dios es Dios mismo y esta es otra de las preguntas tan comunes que nos hacemos nosotros los hombres tú te la has hecho ya hicimos la primera pero cómo puedo amar a Dios si no lo conozco hey está Jesús ese Jesús histórico que te viene a revelar cuánto te ama Dios pero aquí viene la segunda pregunta que tú seguramente también te has hecho cómo puedo yo tener la idea auténtica del amor de Dios te lo has preguntado cómo sé cómo tengo la idea cómo tengo la experiencia de auténtica del amor de Dios y dice el Beato bueno mirando a Dios que se manifiesta de esa manera tangible ¿y cuál es? y contesta el Beato la humanidad de Jesús wow o sea si yo quiero me pregunto cómo puedo amar a Dios que no veo piensa en Jesús cómo puedo tener la experiencia de ese amor auténtico o saber o tener la idea auténtica del amor a Dios piensa en Jesús en Jesús está la respuesta Cristo es Dios pero Dios el Dios que se revela a todos dice el Beato la contemplación de la santa humanidad o sea de Jesús es la vía más segura para llegar al conocimiento de Dios es la vía más segura para llegar al conocimiento de Dios entonces si yo te estoy hablando del sagrado corazón de Jesús y te pregunto mira el sagrado corazón de Jesús y dime quién es Dios qué me contestarías tú si yo te estoy mostrando esta revelación y hablando de la devoción de la divina misericordia el Señor de la divina misericordia y te pregunto quién es Dios qué me contestarías si estamos hablando de ese Cristo en la cruz y te pregunto quién es Dios qué me contestarías si te invito a contemplar esos pasajes de misericordia el Señor con el buen ladrón el Señor que habla de las ovejitas el Señor que cura leproso que devuelve a la vista al ciego que le destapa que le abre los oídos aquel que es sordo que abre los labios de aquel que es mudo y te pregunto quién es Dios qué me contestarías entonces yo sé que en tu corazón hay una respuesta pero con esto queda claro que Jesús y en Jesús tenemos la respuesta no es Él el ideal auténtico de quién es Dios en nuestra vida el cristianismo es el amor de Dios es el ser cristianos es el amor de Dios escucha esta frase de verdad te invito reflexiona contempla lo que dice el beato el cristianismo es el amor de Dios wow entonces nosotros como iglesia qué esperaría Dios de nosotros puro amor pura fraternidad pura caridad pura vida porque somos el amor de Dios es el amor de Dios que se manifiesta al mundo por medio de Cristo y toda nuestra religión fíjate lo que dice el beato lo que te está diciendo a ti y a mí toda nuestra religión debe orientarse a contemplar el amor de Cristo y a responder al amor de Cristo para alcanzar a Dios amén me encanta voy a repetirlo el beato dice el cristianismo es el amor de Dios que se manifiesta al mundo por medio de Cristo pero toda nuestra religión debe orientarse a contemplar el amor en Cristo y responder al amor de Cristo para alcanzar a Dios y ahora que opinas nos pone en un serio aprieto porque en otras palabras lo que nosotros debiéramos de ser lo que el Señor espera de nosotros lo que nuestra fe nuestra religión nuestra comunidad nuestra convicción debiera de ser es dímelo en una palabra a ver vamos a preguntar ahora sí Almita dímelo en una palabra la respuesta es una palabra va la pregunta entonces significa que nuestra religión ser cristiano nuestra fe nuestra convicción el hombre la humanidad bueno los que estamos los creyentes el cristianismo la actitud es la vida del hombre es en una palabra dígamelo Yolandita Castillo ¿cuál es? Leti Martínez Cesarita ruega por nosotros y sigue rogando Cesarita y miren ayer que hicimos oración ¿se acuerdan? estábamos haciendo oración y la verdad es que venía con una alergia que ay Dios mío para la tarde no tenía nada para la tarde no tenía nada les dije pues tenemos aquí tantos tantos amiguitos que estaban intercediendo por nosotros si no estuviste en el programa de ayer búscalo en el Facebook para que veas quienes nos acompañaron dice Noemí lo voy a hacer sí mi hijita mándamela please mándamela Mayela ¿cómo estás? Sari Sánchez hola Teresa amar como Jesús wow good Mari buenos días que seamos obedientes a sus palabras y nos amemos los unos al otro bien Jorge ¿cómo estás? amarás a Dios sobre todas las cosas dice Celia Hernández bien señora Gloria muy temprano me vino esto a mi mente voy a hacer un paréntesis y voy a leer la participación de Noemí no se me olvida la pregunta está la respuesta en una palabra ya me dieron un par de expresiones que son la respuesta pero dígame en una palabra dice hoy me vino esto a mi mente antes que usted hablara de esto de pronto vino a mi mente que Dios nos hizo y nos mandó al mundo no porque nos necesite o quiera algo de nosotros sino para mostrarnos su amor su grandeza y lo maravilloso que es el mundo y valorarlo ande usted ¿será que el Espíritu Santo está revoloteando? así es Noemí hago lo que puedo y trato de cambiar sigue tratando Teresita sigue tratando Mares ¿cómo estás? Lourdes buenos días Lourdesita dice Tere cuando voy al Santísimo cada viernes y estoy enfrente de mi Señor siento que está contento de verme ahí aunque esté yo sola o esté la iglesia llena porque nos quiera cada uno como si fuéramos únicos así es el amor de Dios único íntimo personal qué belleza su mirada llena de amor estoy contigo Leti Sonia Trejo ¿cómo estás? Rosario Almita Noemí Jesús es la imagen de Dios invisible amén Carmita Urueta ¿cómo estás? dice ahora sé que yo cuando miraba San Juan Pablo II en la televisión lo miraba con tanto amor que en realidad lo miraba el amor de Dios Padre ahora me doy cuenta por eso que transmitía ese amor a nosotros hola Silvia Sánchez Manuel Ríos Lalis Lalis dice amor Celia dice amor Silvia Sánchez dice el amor y la humildad una palabra el amor el amor el amor esa debiera de ser nuestra actitud nuestra vida nuestra iglesia nuestra fe yo sé que como hombre tenemos debilidades resentimientos emociones sentimientos dolores heridas etcétera 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 temperamentos carácter yara 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 somos bastante complejitos pero el Señor no lo es el Señor dice ama y punto ¿qué significa ese amor? bueno ahorita a lo mejor ¿qué creas en mí? al rato a lo mejor que confíes en mí a lo mejor que perdones a lo mejor hijita que no digas malas palabras a lo mejor amame no criticando ey no juzgues ama ey si ves un hermano necesitado que seas caritativo ama ama siempre es que tengo heridas ¿cómo puedo amar con estas heridas? si amas el amor echa fuera el temor y sana las heridas ama ama y ama ese es nuestro trabajo eso es lo que nos exige el amor cuando tú amas eres padre madre ¿a poco no eres capaz si dices doy la vida y te arriesgas? yo recuerdo que una vez estaba yo joven entonces papá nos llevó a patinar y hacer ejercicio salimos de casa y yo salí en la en la no en los patines a patinar a patinar sí a patinar entonces mi papá iba adelante con su raqueta porque él iba a hacer front tenis y nosotras íbamos a patinar entonces salimos con los tenis puestos al doblar en una cuadra la cuadra era bajadita que salía inmediatamente a una avenida grande pues yo bien inocente vengo con los tenis con los tenis con los patines ya sabes ¿no? toda niña toda energía ¿no? imagínate a mis quince la energía que cargaba bueno entonces yo me di la vuelta y bajadita ¿no? pero mi papá que iba adelante de mí que llegó a la cuadra a la avenida al final de la calle antes que yo ahora lo recuerdo en aquel momento yo no me di cuenta sino ya cuando reflexioné el momento dije ah sí es cierto mi papá volteó a ver la calle y se puso en medio buscando interceptarme cuando yo llegué al final de la calle justo al final de la calle mi papá me detiene y me abraza en ese momento ahí paz me paro en este justo momento que pasaba un carro silenciosamente el amor de este padre había medido los riesgos no me dijo no ¿qué haces? ¿qué? ¿no? yo venía feliz de la vida a lo mejor ni siquiera lo hubiera oído dimos la vuelta él venía adelante como el pastor con sus ovejitas él midió los riesgos en silencio y simplemente estaba ahí para cacharme para esperarme no dijo una palabra simplemente me cachó me abrazó me detuvo me protegió me cuidó ¿qué hubiera pasado si me hubiera la velocidad hubiera sido mayor? y a lo mejor mi papá hubiera perdido centrar ¿cómo se dice? perdido balance a lo mejor si nos hubiéramos caído el carro pasaba sobre nosotros no sé qué más hubiera pasado pero él no importaba lo que él pensó era detenerme porque si él no hubiera estado ahí y hubiera hecho esto sola hubiera quedado como tortilla bajo las llantas de ese carro fácil fácil en ese justo momento pasó ese auto y era un camión por cierto entonces entonces si como papá como mamá somos capaces de nuestro amor nos hace medir riesgos para protegernos y a la vez ponernos en riesgo por nosotros quizás no te has dado cuenta que en realidad si sabes vivir un amor en exigencia si sabes vivir un amor capaz de hacer algo más si lo sabes pero no estás siendo consciente de ello y si eres capaces de hacer eso en un amor tan humano y tan natural no podrías hacerlo también por Cristo por Dios y tratar de ser mejor mira déjame te trato de convencer si tú eres mejor si tú te exiges a ti mismo por amor a Dios a ser mejor a cambiar a medir tu temperamento a medir tus palabras a no criticar a no llevar malos pensamientos a esto o lo otro o lo que sea a tener un poquito de más acompañamiento a Jesús a orar a cumplir tus atramentes lo que quieras a confesarte más seguido lo que sea tú también te vas a beneficiar porque al ser mejor persona vas a dar más de ti a los que amas al ser mejor persona vas a tratar vas a dar vas a dar un amor beneficiente a los que quieres a los que Dios te ha dado vas a tener un amor hacia ellos caritativo bondadoso un amor pleno un amor el amor que Dios quiere que le des a tus hermanos amarse los unos a los otros ¿qué tal esto? ¿qué tal está este tema? ¿no nos está haciendo reflexionar mucho el Beato? y perdón que me estoy estoy tomando estos escritos poniendo mi reflexión al escrito del Beato ¿no está lindo? ¿pero en qué nos perdemos? bueno déjame lo que pasa es de que en vez de orientarnos alcanzar por Cristo el amor de Dios que ya nos ama no hablo de alcanzar como tienes que merecerlo o como meritorio o como no Él ya nos ama pero enfocarte a tener ese amor que responde constantemente a Él ese es el pensamiento sobre Dios sobre nosotros que tiene Dios sobre nosotros dice el Beato si no nos adaptamos si no nos adaptamos a Él no habrá para nosotros ni luz ni verdad ni seguridad no habrá ni luz ni verdad ni seguridad ahora dice el Beato ahora bien la actitud esencial que reclama de nosotros ese plan divino es ser los hijos adoptivos es ser los hijos adoptivos debemos toma nota aquí está aquí está la tarea para ti dice debemos prosternarnos con el sentimiento más humilde de reverencia que nace de nuestra condición de criatura no para superponernos sino ni para ser destruidas sino para tener relaciones más altas más extendidas más íntimas y que todas estas relaciones apunten a servir a Dios te das cuenta es lógico porque si nos amamos como Dios quiere entonces yo que voy a ser tu servidora tú vas a ser servidor de otro tú también vamos a ser un pueblo sirviéndose uno al otro les doy este mandamiento quiero que esto hagan el Señor lo dijo en la última cena esa actitud personal que debe responder a nuestra adopción celeste fíjate ojo palabra clave esta actitud personal que debe responder a la realidad de nuestra adopción celeste o sea adopción de nuestro Señor es favorecida por la devoción del sagrado corazón de Jesús ya salió que tal te va a ayudar en otras palabras la devoción del corazón de Jesús te va a ayudar a que vivas la actitud que espera el Señor de ti de ser un hijo adoptivo la actitud que espera el Señor de ti ser un servidor de los demás la actitud que espera el Señor de ti amor punto punto amar es todo yo recuerdo un sacerdote muy lindo ahí en Terra Santa por cierto fue una bendición una gracia de Dios justo en un lugar muy especial me pone enfrente la posibilidad de confesarme con un padre mexicano franciscano que me encantan un monje todo así entonces llegué y muy lindo bueno pues empezamos el sacramento propio verdad el ritual de la confesión pero de pronto yo veía y veía la cruz y eso tocaba y tocaba más mi corazón y yo yo que empecé a hablar él se dio cuenta con tanto amor con tanto dolor con tanto que yo solo vi que el que tenía aquí unas hojas él acomodó su silla se recargó un poco más al frente me empezó a ver ese sacerdote con más amor que a su vez ese amor más tocaba mi corazón y más se abría mi corazón hacia él hermanos el amor inspira amor y el amor penetra en el corazón y cuando penetra en el corazón no solo te ama saca de ti eso que te estorba pero a la vez trae de ti eso que tú necesitas consolito ternura sanación dice el beato haciéndonos contemplar el amor humano de Cristo por nosotros esta devoción la devoción del sagrado corazón nos introduce en el secreto del amor divino inclina nuestra alma para que lo reconozcamos mediante esa vida movida por el amor y conserva en nosotros los sentimientos de la piedad filial que debiéramos de tener al padre si este amor por la persona de Jesús está en nuestro corazón nuestra actividad lo hará brotar podremos entonces reencontrar dificultades escucha este último párrafo de su escrito estamos en los últimos minutos a las dos de la tarde voy a traer una a intervención del padre Diego Maximino para el cenáculo juntos recemos por favor la coronilla pero voy al párrafo final si este amor por la persona de Jesús está en nuestro corazón nuestra actividad lo hará brotar podremos reencontrar dificultades estar sometidos a grandes pruebas sufrir violentas tentaciones pero si amamos a Cristo Jesús estas dificultades estas pruebas y esas tentaciones nos encontrarán firmes entonces ya sabes por qué somos tan débiles porque cuando el amor de Cristo nos surge no queremos más para nosotros mismos sino para aquel que nos amó y se entregó por nosotros amén amén quiero cerrar espero que te haya gustado y si te gustó pues está justamente en en el youtube o en esta página puedes volverlo a escuchar y que te sirva de verdad como una reflexión en estos momentos que queremos poner todos los medios para prepararnos en la fiesta del cerrado corazón y especialmente lo que a mí me gustaría no solo es prepararnos para la fiesta del cerrado corazón sino de verdad ya abrir nuestro corazón a Cristo estoy buscando aquí la oración que les traje con esto vamos a cerrar el programa la oración final listos no se la di a Jay así que no la voy a poner en imagen simplemente vamos a hacer vamos a hacer una oración en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo profunda adoración al corazón de Jesús nos unimos a ti ardiente amor del corazón de Jesús nos unimos a ti ferviente celo del corazón de Jesús desde donde estás piensa y repite nos unimos a ti reparaciones del corazón de Jesús nos unimos a ti confianza segura del corazón de Jesús nos unimos a ti inflamados ruegos del corazón de Jesús nos unimos a ti silencio elocuente del corazón de Jesús nos unimos a ti humildad del corazón de Jesús nos unimos a ti obediencia al corazón de Jesús nos unimos a ti paz y mansedumbre del corazón de Jesús nos unimos a ti bondad inefable del corazón de Jesús, nos unimos a ti. Tierna solicitud del corazón de Jesús por la conversión de los pecadores, íntima unión del corazón de Jesús con su eterno Padre, intenciones, deseos y voluntades del corazón de Jesús, nos unimos a ti. Amén. Te dejo con esto para que lo hagas tuyo y a las dos de la tarde nos escucharemos otra vez en el Cenáculo de la Divina Misericordia. Amén. Amén.